Ronaldo está sonando supuestamente para irse de regreso al Real Madrid, que aparentemente Zidane ha querido, lo quiere, pero pues son especulaciones, esa es la expectativa, fíjate cómo mantiene a la gente viva, cómo va a regresar Ronaldo, pero Guti me decía algo interesante, Ronaldo ya no vale 100 millones de euros, sino 29, entonces yo me pregunto, si una persona como Ronaldo, que antes costaba 100 millones y ahora vale 29, cuánto estará costando Teófilo Gutiérrez, porque ya Teófilo está al final de su carrera, me imagino que ya Teófilo no cuesta lo que costaba antes, y encima con todo y lo que lo apreciamos y lo respetamos, tener que manejar las salidas que a veces ponen en aprieto a sus compañeros del equipo. Yo quiero preguntarle a ustedes si conocen como cuánto podría estar costando Teófilo Gutiérrez en este momento, porque Ronaldo bajó un 71%, hicimos las calculaciones en el estudio. Tengo aquí toda la trayectoria del valor de Teófilo Gutiérrez, según la fuente de Transfer Market, una fuente muy confiable en el tema de valor de fichaje, su valor más alto fue unos 3.85 millones de dólares americanos cuando él creo que fue nombrado mejor jugador de América antes de ir al Sporting de Lisboa. Él mantuvo ese valor mientras que estuvo en Portugal y empezó en el 2017 a bajar cuando ya se va para Rosario Central y después en el Junior cada año ha bajado. Cuando él llegó al Junior su valor era casi 2 millones de dólares americanos y ahora es 550 mil dólares. Ahora mismo. Tremendo bajó. Tremendo bajón. Tremendo bajón. Y ojo, valor de fichaje no necesariamente significa que el jugador no sea bueno, porque todos sabemos el tipo de jugador que es Teófilo. Sí, la calidad que él produce en la cancha. Sí. Pero también en el valor se tiene que factorar el futuro, cuánto tiempo va a durar en el equipo. Y muchas cosas. Obviamente también las ventas de camisas y todo eso. Entonces, por eso, aunque Teó aunque Teó ya tenga 35 años, si ahora en mayo cumple 36, él todavía por esa razón mantiene algo de valor. Algo de valor. Algo de valor. Por su marca y también por lo que él ha hecho en el pasado. Pero acuérdense que también el valor no significa mucho en el caso de Teófilo porque él estaría sin contrato. Ajá. Entonces sería un fichaje de agente libre. Entonces el club, cualquier club que lo quisiera adquirir, no creo que lo vaya a comprar. Va a esperar que su contrato se vence con Junior para después ofrecerle un sueldo, me imagino que bastante bueno, dependiendo de la Liga y del país. Yo no sé si Juan Carlos Rocha tiene alguna información. ¿Qué se dice del contrato de Teófilo? Hasta el momento no se ha hablado nada con respecto al tema de Teófilo Gutiérrez. Por lo menos con todo lo que ha sucedido alrededor de Teófilo. Porque Teófilo fue el protagonista prácticamente este fin de semana. Tanto en el partido, durante el partido, después del partido y desde que lo dejó el avión hasta que colocó el mensaje. Y hasta en el aeropuerto fue figura. Sí, sí, sí. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de parte de los directivos, no hay ningún acercamiento más que todo, ni tampoco se ve la intención de pronto de querer arreglar el tema contractual. No sé si están esperando cómo termina toda la temporada regular, porque ya estamos próximos a acabar. Yo creo que el tema con Teófilo está esperando el dinero de la Copa Libertadores, porque también va a ser algo fundamental llegar a la fase del grupo. No, no, pero yo me refiero a la parte económica, al Junior, porque recordemos que estamos en época de pandemia, no hay hinchada, también se está pensando, no solamente en Teófilo, sino en otras figuras que también necesitan. Créeme, 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 créeme que si los directivos estuviesen convencidos en querer que siguiera Teófilo hace rato y ellos hubiesen arreglado con Teo, hubiese sido uno de los primeros. O sea que tú piensas que la posibilidad es que lo van a dejar ir. Es lo más probable, es lo más probable. O al menos que Junior termine de una mejor manera en este campeonato, que termine campeón, o termine una buena presentación en la Copa Libertadores. Así lo sentí, como dije ayer, un jugador que tenga ya seguro su futuro en el club, no hace eso, no pierde la paloma de esa manera. Porque sabe que podrá tener consecuencias internas. Entonces yo creo que Teó quizás es un jugador en ese sentido, que en ese momento, por eso no pensó en el equipo. Porque quizás él está pensando, en dos meses ya me voy. Yo estoy, más bien prefiero desquitarme con Harlan en este momento. Aunque obviamente él sí se ha desculpado por lo que hizo. Pero tú de verdad piensas que él lo quería poner en una situación como esa al Junior. Yo lo que creo es que su instinto, básicamente como dicen en Barranquilla, se traigó en la mague. Es que yo creo que lo que no sabe mucho es que Harlan seguramente le dijo algo para provocar eso. Yo me lo imagino. Y en este caso yo creo que Harlan fue más vivo. Yo creo que Harlan ha aprendido un poquito. O sea, tiró la piedra y escondió la... Exacto, eso es lo que yo pienso. Pero mira, es una lástima. Lo que yo le diría a Teo es que si estos son tus últimos meses en el club, tienes una oportunidad para cementar tu legado. O sea, la manera que esta vaina se termina está en tus manos. Porque el que pone el ritmo de este equipo, el que ayuda al equipo a ejecutar las ideas del técnico, es Teo. Sí. No, y que la afición se lo merece. Porque la afición de todos modos ha estado ahí. Sí. Se lo merece y Teo se lo merece. Porque Teo se merece salir del Junior como un rey. Esa es la verdad. Por lo que él ha hecho para este club. Como él ha mantenido su nivel. A pesar de su edad. O sea, hemos visto también momentos en esta temporada. Yo sé que la gente ahora mismo está frustrada. Muchas personas están frustradas con Teo. Pero hemos visto el sacrificio hasta cierto punto de Teo también. La manera que él ha presionado. Como él ha marcado con la edad que él tiene. Y por ejemplo, cuando él le mostró a la gente, bueno, fue a jugar en Tunga. O sea, él en otros momentos también ha mostrado su compromiso con el equipo. Y yo creo que por un lapso debemos minimizar eso. Aunque es algo que fue obviamente desagradable, que deja un sabor amargo. Eso no anula lo que sí ha hecho de bien este año. Pero, como repito, él tiene que ponerle un fin bonito a este cuento. Si este es el último semestre, está en sus manos hacerlo. Sí, y ahora él pierde dos partidos, ¿no? Porque queda sancionado por los próximos dos partidos. Depende de lo que el árbitro ponga en su informe. Porque si solamente es por temeridad o por intento de golpear, es una sola fecha. Pero si ya ponen agresión y otras palabras, pueden ser de dos a tres fechas. El caso con Teo es que en este semestre no es reincidente. ¿Qué pasa? Porque cuando el personal ya tiene por lo menos dos o tres expulsiones, ya le suman las reincidencias. Pueden ser cuatro o cinco fechas. Pero en este caso, Teófilo, por lo que he podido escuchar y entender, esto va para una sola fecha. Y el otro tema es que, por lo menos, hay una estadística que sacó, por lo menos, en el canal ESPN. La influencia de Teófilo Gutiérrez en liga con jugados con Junior. O sea, nueve partidos que ha jugado Teófilo con Junior, cinco victorias, un empate, tres derrotas, 13 goles anotados, 1.4 goles por partido, 59% de rendimiento. Cuando Junior juega sin Teo, que han sido tres, no ha ganado ninguno, un empate, dos derrotas, goles anotados, uno, goles por partido, 0.3 y rendimiento del 11%. Eso es lo que va en el 2021. En cambio, en el 2020, por lo menos, 16 partidos que jugó Teo con Junior, nueve victorias, cinco empates, dos derrotas, 25 goles anotados, 1.56 goles por partido, 67% de rendimiento. Sin Teo, Junior jugó ocho partidos, una victoria, cinco empates, dos derrotas, goles anotados, 5 goles por partido, 0.62, un rendimiento del 25%. También algo que tenemos que tener en cuenta es que Teo, yo creo que Teo quizás también está frustrado. O sea, esto no lo he escuchado de una persona, digamos, en su círculo directamente. Es una especulación. Pero es posible que Teo esté frustrado porque él sabe que no hay otro contrato después de este. Eso puede ser una posibilidad porque él trató, yo creo que las noticias que salieron al comienzo del año, no, que Teo, no, que Teo tiene una oferta en China, multimillonaria. Perdóname, pero eso es humo, porque si Teo tuviese una oferta de la China, multimillonario, él no estaría ahora mismo con nosotros. Ese contrato ya estaría firmado. Entonces yo creo que quizás Teo está frustrado también y lo que él hizo contra Nacional es un síntoma, un síntoma de su frustración de no tener con qué negociar. Porque si él se quiere quedar en Junior, él no tiene algo en su favor para negociar. O sea, él tiene que aceptar lo que le ofrece lo directivo, porque no hay una oferta de China. No hay hasta ahora una oferta del Medio Oriente. Sí, oye, pero hay alguien aquí, Bebe Films, dice, óyeme, pero si se va Teo, ¿cuál es nuestra opción? Ese es el gran interrogante. Van a dejar ir a Teo y ¿cuál es el plan después de Teo? El plan T. Yo creo que una apreciación muy particular es cuando tú empiezas a leer el comunicado de Teo o el post, tú te das cuenta que el hombre ya estaba tocado con el tema del gol. Pero es que no es la primera vez que al hombre le quitan un gol o le hacen una jugada. Por ejemplo, recordemos el partido con el América en la semifinal, que son cosas que el jugador también, si uno como pinche periodista se frustra por no poder hacer nada, el jugador también se frustra y bueno, el tema con Harlan, yo estaba viendo el video ahorita, me parece que Harlan, su principal fortaleza ante Teo fue que lo increpó al árbitro y el árbitro como si nada se quedó y eso molestó a Teo. Lastimosamente Teo se dejó comer de la calle, o como hicimos aquí en el fútbol de barrio, te comiste el amague, te dejaste sacar la bronca y lastimosamente Juno pierde a Teo por lo menos para el partido contra Pereira, por lo menos. Si no es mal, porque ellos pueden agregar partido. Teófilo le mentó la madre, le dijo, por ejemplo, me acuerdo que una vez, cuando estaba aquí John Biaparen Jr., lo expulsaron y el árbitro puso en su informe doble corrida de madre. Le dieron cuatro fechas al hombre. Así que esa es la situación. Oye, pero no será que la estrategia es tener a Teo con esa expectativa hasta el último momento, porque a lo mejor no han venido otros clubes a hacerle oferta y están aprovechando que eso no está pasando como para de último momento hacerle un contrato hasta por un poquito más bajo de lo que él costaba antes. No sé, no sé, podría ser la estrategia de negocio. Exactamente lo que estaba diciendo, Karina, y yo creo que esa es la frustración con Teo. Aunque a veces con Teo, que no es la primera vez que sale, que Teo se va, Teo se va y después al último momento se queda. ¿Cuántas veces nos ha pasado ahora? Dos o tres veces desde que regresó. Entonces, esto no es nada nuevo y quizás desde la perspectiva de la directiva están tratando de tener algo ahí para motivarlo, sabiendo que el equipo está en un momento de transición. Difícil. Sí, pero yo estaba hablando fuera del micrófono con nuestro amigo del programa, Joan Nieto, del papel del técnico hoy en día. Porque la verdad, y la directiva tiene que tener esto en cuenta, y quien sea el técnico, sea Maranto, Pedea o alguien que lo reemplace en el futuro, que hoy en día hay que complacer las estrellas. Esa es la realidad. O sea, el tratamiento, perdóname, el tratamiento de Teo no puede ser el mismo que el de, no sé, de Dita. Esa es la verdad. Porque nosotros en la prensa le damos tanto enfoque al técnico. Quizás porque cuando analizas el técnico en un partido hay la tentación de caer en una mentira y es que cualquiera puede hacer ese trabajo. Porque en la parte superficial el técnico es el que pone las alineaciones, hace los cambios. Entonces, da para que la gente piensa, ah, yo puedo hacer un mejor trabajo que Maranto Pedea. Sin saber el trajín del día a día del técnico. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? La prensa pone presión sobre el técnico y el club no hace nada porque es más fácil votar una persona que 30. Que 30. Sí. Entonces, ahí es básicamente un complot entre la prensa y la directiva porque es más fácil. Pero la realidad es que en esta era post-Teo el club, primeramente el club tiene que, yo creo que crear una mejor cultura para las estrellas en el club. Porque después, ¿quién va a querer estar en Junia? Y solo nos van a llegar paquetes chilenos como la tía Fernández. Paquetes argentinos. Y también la prensa, nosotros tenemos que prestar más atención a quién el club está comprando que el técnico del momento. Bueno, pero vamos a ver si eso cambia después de este mes de marzo. ¿Por qué? Es que aquí... Hay movimiento político, Mateo. Yo sé. Este mes de marzo, entonces a lo mejor se van a ver algunos cambios, no sé. Y muchos se tragan en la magia también. Lo que pasa es, Matías Fernández, qué grande. Y de magia, Matías Fernández tenía dos rodillas para jugar. ¡Suscríbete al canal!